Antes de reabrir sus puertas a principios de diciembre de 2020, con todas las medidas de aforo y bioseguridad, así lucía el Parque de las Aguas en Barbosa. Estaba dispuesto para recibir de nuevo al público que durante casi ocho meses fue el gran ausente en uno de los parques más grandes del Valle de Aburrán, y tenía una sorpresa adicional estos tres murales, ubicados en la parte central del parque, pintados por las manos talentosas e ingeniosas del muralista Apolo. Era el valor agregado que, por gestión del área metropolitana, quería ofrecérseles a los visitantes, de modo que no solo se deleitaran con el trazo endiosado de Apolo, sino que conocieran tres de las especies endémicas de la región. Aunque los murales son apenas el inicio de otra idea más ambiciosa. Nosotros tenemos una dinámica y es precisamente seguir materializando el Parque de las Aguas como un referente social, cultural y familiar. Pero tenemos que hacer uso de esta capacidad instalada y procurar conectar tanto el Parque de las Aguas como el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, que queda exactamente al lado del parque. Allí tenemos siete tareas, queremos construir un puente que permita cruzar y generar un componente de educación ambiental. El centro del que habla el director del área es el que protege las especies de fauna silvestre rescatadas, decomisadas o entregadas para su conservación. Donde lo que hicimos fue rescatar algunas de esas especies características que se pueden observar en el Parque de las Aguas. Está el perro lobo, está el tigrillo, tigrillo lanudo se llama, y el martín pescador. Entonces al final fue un trabajo colectivo con Drip House, que es nuestra agencia de muralismo. Y bueno, la verdad fue que quedó un proyecto bien bien bonito para el parque. Seguro muchos de esos murales son hoy objeto de la admiración y de los lentes de las cámaras de aquellos visitantes, porque más allá de su belleza tienen un sentido más educativo. Allí identificamos tres animales que fue el perro zorro, el martín pescador y el tigrillo lanudo. Ahí inició, hicimos tres murales, donde fue un colectivo de tres artistas y lo empalmamos con el de los municipios. Ya saben, hoy hay un incentivo adicional para visitar el Parque de las Aguas, más allá del recreativo, porque lo que está pintado en esas paredes son los rostros de tres especies que solo quieren que las admiren así, dibujadas, sin que su hábitat se vea vulnerada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!